Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft Para traeros un nuevo resource pack Si es el tercero que traigo ya en dos días Llamado Lego Models Y bueno es una pasada Funciona en la última snapshot en la 14WL06B Y en adelante Y bueno pues como os voy a enseñar y como ya habréis visto En la imagen en la portada del video Pues todos los bloques de mapas De Minecraft se convierten en bloques de Lego Fijaos chicos que cosa más Chula podemos hacer Fijaos por abajo primero esto no se si os fijáis muy bien Aquí se nota un poco mejor Como se ve que el bloque pues Está hueco con su tal agujerito y tal Como los bloques de Lego y por arriba Tenemos las bueno los cuatro salientes Las cuatro pestañitas para poder encajarlo Es una pasada chicos Fijaos que guapada que cosa más chula Lo que no funciona es en la Cobblestone como estoy mirando ahora mismo Pero en el resto de bloques Si que funcionan Fijaos que cosa más chula Estoy en el mismo mapa en el que os enseñé El result pack de las esferas Y el result pack de los hexágonos Y pues en este caso Venimos con los bloques de Lego Es que es algo que Está genial chicos Esto cada vez me está gustando más Parecen mods sin ser mods Es decir podemos jugar en vanilla Con estos bloques Podemos irnos a cualquier servidor multiplayer Y utilizar estos result packs Sin que sean considerados mods O setos Ni nada de eso Y es una pasada Lo único malo Lo único que no me gusta Es esto Por ejemplo El cristal pues Se pone demasiado oscuro ¿No? Al tener pues tanta textura Aquí por medio Pero Es que es un efecto Fenomenal Es un efecto fantástico Chicos Es algo que Está muy muy chulo Bueno Por cierto Antes de nada Ya os he enseñado El result pack Tengo también que deciros Que de vez en cuando Puede crashearos Que Tampoco os pongáis Los gráficos de Minecraft Al máximo Porque Hay una bajada Muy grande De FPS Cuando usamos Este result pack Ya veis que Pues tenemos El elemento Tenemos Las caras de fuera Tenemos Las caras de dentro Tenemos Los cuatro salientes Y eso lo que hace Es aumentar El lag En Minecraft No aumentar El consumo De recursos Así que Bueno Como ya digo Bajaros un poco Los recursos Si veis que os va mal O si os crashea Y Otra cosa que os quiero decir Antes de nada Es que He aprendido Como hacerlo Vale He aprendido Como hacer Estos elementos Hacer elementos Así parecidos Y Creo que Me voy a poner A editar Un result pack Creo que voy a hacer Un result pack propio Espero poder terminarlo De aquí a unos días Y nada Si os ha gustado Este vídeo Pulsad like Y favoritos Quiero ver Vuestras imágenes Hechas con este result pack A ver si me la mandáis Alguna a twitter O aquí en los comentarios Del vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Prrrr 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 ¡Gracias!